Diamantina Herrera es una maestra artesana, orgullosamente santeña, nacida en Bajo Corral de las Tablas y criada en Guararé y San José de las Tablas. Mis veranos en San José de las Tablas con mi familia paterna, las veía todas cosiendo, a mis tías, a mis primas y solo miraba porque era muy pequeña, pero de allí comenzó a entrar por las venas ese amor por todo lo que es la pollera. Desde los nueve años con un gancho de tejer y allí poco a poco me fui introduciendo en todo lo que son las técnicas de la pollera. Laboró como secretaria ejecutiva en distintos colegios y al jubilarse decidió emprender junto a sus hijos y dedicarse a su gran pasión, la pollera. Empecé a recordar todas las cosas que mi mamá siempre nos había hecho de niños, desde la ropa de bebé y todas las cosas que ella hacía. Yo le digo, pero ¿por qué no hacemos aquí en nuestras oficinas algunos cursos para enseñar a la gente de la capital cómo se hace la pollera? Y así, muy orgánicamente, se presentó una convocatoria en Facebook y eso fue un boom. Todos los grupos se llenaron de inmediato y teníamos cantidades de personas en cada temporada, 300, 400 personas pasando por las clases de manos panameñas. Y de allí nosotros hemos ido visitando todas las provincias y ha sido todo un éxito, gracias a Dios. Tengo mucho que aportar porque la verdad que lo que más me gusta es enseñar. Todos los días sueño con esto, con que una persona nueva quiera decir, yo quiero hacer la pollera, yo quiero aprender a hacer la pollera. Tenemos aproximadamente 10 años de estar enseñando y tenemos más de 5 mil artesanos que han pasado por manos panameñas para el mundo y que hoy día ellos ya tienen su pequeña empresa. Fue una experiencia para mí increíble porque jamás pensé que yo podía hacer una pollera. Ella te enseña desde cero porque me ha tocado compañeras que ni tan siquiera en su vida me agarró una aguja y bueno, y cuando terminaron dije, guau, no puedo creer que yo haya hecho todo esto. Si tú no tienes conocimiento en lo que es costura, tú vas a salir con el conocimiento en costura, de la forma tradicional como se hace. Me he capacitado en todos los ámbitos con referente a lo que es el traje típico con la profesora Diamantina y esto me ha ayudado a poder adquirir más conocimientos y crear una empresa mía. Talleres de técnicas aplicadas en labores de pollera, camisola, pollera de lujo, montuna santeña, tembleques, mundillo, mundillo pepiao, tejido en gancho, en agua en cristo picado, entre otros, han sido la base para que personas de todo el país hoy sean formadores de formadores. Y su pasión por enseñarla ha llevado a plasmar su amor por la pollera en una revista. En el mercado hay muchos libros, muchas revistas valiosísimas, escritores muy buenos sobre la pollera, pero ellos te escriben muy lindas historias de la pollera, pero yo quise hacer el cómo lo hago. Y comencé a escribir la revista Manos Panameñas. Además, usted, aunque no sepa nada de polleras, de costuras, con la revista, con los pasos a paso, usted puede hacer su propia camisola. Y así, en otras ediciones que vamos a ir presentando de diferentes técnicas de pollera, la pollera montuna, pollera de gala, poco a poco, vamos a regalarle a las personas tres tallas para que tú te ubiques dentro de esas medidas y puedas hacer tu propia camisola. La revista Manos Panameñas es la primera en su clase, al no existir referencias previas de material documentado por artesanos. Representa un valioso legado para las actuales y futuras generaciones. Cuando tomes la decisión, cuando tengas ese sueño de lucir un vestuario nuestro, una pollera, busca ayuda, lee, busca a las personas que están enseñando, pero que te enseñen de la forma correcta y tradicional. Tenemos que cuidar lo nuestro, no podemos inventar. Ya la pollera está hecha, el círculo está hecho, la rueda está hecha. Entonces, ¿por qué cambiarla? Diamantina enseña el método correcto, el de nuestras abuelas y tatarabuelas, en el que puedes ver una pollera por delante y por detrás y no encontrarás empates ni nudos. Sin lugar a dudas, es la maestra del folclor. Diamantina Herrera es gente que inspira. Diamantina Herrera